Manolete, ¿quieres comentar algo del partido o no, Manolete? Yo, cuando pueda, si me concedas, tengo noticia. ¿Otra? Vale. Te la doy ya directamente. Courtois sigue un año más. Está cerrado el compromiso de sesión con el Atlético de Madrid, el Chelsea. Courtois sigue un año más en el Atlético de Madrid. Y mañana en el Málaga o Porto, emisarios del Atlético de Madrid. Objetivo, Tulalán, por parte del Málaga, que es el recambio a Mario Suárez, que le ha puesto en la cruz el Cholo Simeone y no va a seguir en el Atlético de Madrid. ¿No va a seguir? No va a seguir en el Atlético de Madrid porque le ha puesto en la cruz el Cholo. ¿No le gusta la novia? Yo no entro en esas cosas que tú sabrás mucho. Álvaro, álvaro, cuéntale, álvaro. Álvaro, cuéntale, álvaro. Estaba contando muchísimo con él, hasta hace nada. Álvaro, Mario Suárez le contestó, después del partido contra el Barcelona, uno de los goles se lo achacaba el Cholo a Mario. Mario le expresó que no estaba de acuerdo con eso, que no creía que él fuera culpable, y la cruz la tiene puesta. ¿Sólo por eso? Y tú la lana... A mí Mario me cae muy bien. Y luego el otro es Jason Martínez, el goleador de Loporto, que vía Jorge Méndez, es al que van a intentar por activa, por pasiva y por pelot. Por Falcao. Ya que lo dijimos en el punto de nota, acordaos en primicia en el punto de nota.